Mi nombre es Gloria Campos, vamos a hablar acerca de vocabulario. El vocabulario es muy importante. Recuerden que el vocabulario puede salvar algunas preguntas y también es de conocimiento para diferenciarnos de las personas que posiblemente tengan muy buena práctica, pero por no ir a la escuela, por no ir a prepararse o por no prepararse con nuestros videos, les va a faltar algo importante, que es la formación, es las palabras claves en el momento del trabajo. Recuerda que cosmetología es universal. Vamos con la primera. ¿Qué es cosmetología? Es el estudio y el arte sobre el uso de cosméticos o productos con el fin de embellecer la apariencia física y trabaja solo en piel sana. Cosmiatría, disciplina profesional que se encarga de los cuidados cosméticos y estéticos en las pieles sanas y enfermas. Dermatología, estudio tratado de la piel. Toda la palabra logología es tratado o estudio. Derma, estudio de la piel. Tricología, estudio tratado del cuero cabelludo y cabello. Ciencia que estudia el cabello. Tricología, estudio tratado del cuero cabelludo, cuello y cabello. Ciencia que estudia el cabello. Fisiología, estudio o tratado de las funciones físicas del cuerpo. Fisiología, estudio o tratado de las funciones físicas del cuerpo. Anatomía, ciencia que estudia la estructura del cuerpo. Ejemplo, huesos, músculos y las vísceras. Anatomía, ciencia que estudia la estructura del cuerpo. Ejemplo, huesos, los músculos y las vísceras. Piel, viene de la palabra o latín, pelis o pillis. Es el órgano más grande de los animales y los seres humanos. Es el órgano más grande de los animales y los seres humanos. Esta es nuestra piel que nos cubre todo el cuerpo. Piel. Bromidrosis, bromidrosis. Olor corporal, la falta de higiene. Por ejercicio, el calor. También puede ser por una enfermedad. Bromidrosis, olor corporal, falta de higiene, ejercicios, calor o por enfermedad. pH. Es la medida de acidez o alcalinidad. Que indica la cantidad de iones de hidrógeno presente en una solución o sustancia. El pH es la medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presente en una solución o sustancia. Recuerden que la palabra pH se escribe con P minúscula y H mayúscula. Tricoptilosis es una alteración estructural del cabello. Tricoptilosis es una alteración estructural del cabello que viene a ser las puntas abiertas. Las puntas abiertas que solamente se tienen que cortar. Pediculosis capitis. Infestación de piojos y liendres. Pediculosis capitis. Infestación de piojos y liendres. Otra. Irsutismo. Irsutismo. Crecimiento excesivo del vello oscuro grueso similar a lo de los hombres, cara, pecho y espalda. Irsutismo. Crecimiento excesivo del vello oscuro grueso similar a lo de los hombres, cara, pecho y espalda. Esto se va a notar en las mujeres. Pitiriasis capitis. Vulgarmente conocido como caspa. Alteración del cuero cabelludo. Pitiriasis capitis. Vulgarmente conocido como caspa. Alteración del cuero cabelludo. Dermatitis. Seborreica. Afección de la piel que ocasiona áreas escamosas y piel roja particularmente en el cuero cabelludo. Dermatitis seborreica. Afección de la piel que ocasiona áreas escamosas y piel roja particularmente en el cuero cabelludo. Forúnculo. Protuberancias dolorosas llenas de pus que se forman debajo de la piel. Forúnculo. Protuberancias dolorosas llenas de pus que se forman debajo de la piel. Muchas veces se ve la piel normal, pero por dentro tienes dolor y como que va creciendo una bolita por dentro. Ese es el forúnculo. Eczema. Eczema. Término general para describir la inflamación de la piel. Eczema. Término general para describir la inflamación de la piel. Pápula. Son lesiones en general palpables sobre elevadas que se puede sentir o palpar. Vienen a ser los lunares o verrugas. Las pápulas. Las pápulas son lesiones en general palpables sobre elevadas. Se puede sentir o palpar que vienen a ser los lunares y las verrugas. Yo tengo aquí una pápula que viene a ser un lunar. Otra. Pústula. Son usualmente blancas y contrarias a las pápulas. Estas contienen pus. Pústulas son usualmente blancas y contrarias a la pápula y estas contienen pus. Aquí recuerden. Pústula. Pús. Recuerden la palabra pus. Ustedes tienen que ponerse a pensar que tiene pus. Nebus. Lesión cutánea pigmentada que suele desarrollarse en la edad adulta aparece en cualquier parte del cuerpo o también por la exposición del sol. Nebus. Lesión cutánea pigmentada que suele desarrollarse en la edad adulta aparece en cualquier parte del cuerpo o también por la exposición del sol. Vamos a virar de repente a las personas más mayores. Que a veces les salen como unas manchitas. Esas vienen a ser las nebus. A veces en la cara también hay nebus. Recuerden que también es por el sol. La otra epidermis. La otra epidermis. Primera capa de la piel o barrera que protege al cuerpo del exterior. Primera capa de piel o barrera que protege al cuerpo del exterior. O también es conocido como extracto corneo. Es la epidermis. Dermis. Dermis. Responsable de proteger y nutrir la piel. Dermis. Responsable de proteger y nutrir la piel. Cicatriz. Crecimiento del tejido que marca el lugar donde la piel se curó después de una lesión. Cicatriz. Crecimiento del tejido que marca el lugar donde la piel se curó después de una lesión. Es la cicatriz. Yo tengo una cicatriz después de una operación. Eso viene a ser la cicatriz. Edema. Es la acumulación causada por la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. Edema. Edema es la acumulación causada por la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. Cuando hay edema. Y hay una edema. Vamos a poner aquí en la mano. Ustedes hacen una función hacia adentro. Eso se va a notar como que estuviera hundido. Se nota claro. Aquí se regresa. Pero cuando hay edema. Esto se queda un ratito y va recién. Esa es la edema. Es una de las maneras en la que el cuerpo reacciona a una infección, lesión u otras afecciones médicas. Es una de las maneras en la que el cuerpo reacciona a una infección, lesión u otras afecciones médicas. Peluquería. Es la persona que se encarga de peinar, cortar y arreglar el cabello. Peluquería. Es la persona que se encarga de peinar, cortar y arreglar el cabello. Barbería. El barbero es la persona que se encarga de cortar, afeitar y cuidar la barba y el bigote. Esas la conocen como barbería. Pero la palabra es barbero. Es la que se encarga. Estilista. Es el profesional que se encarga de saber qué estilo de peinado y de afeitado le favorece en función de tipo de cara, altura, estilo y demás factores. El estilista es el profesional que se encarga de saber qué estilo de peinado y de afeitado le favorece en función de tipo de cara, altura o estilo y demás factores. El lápiz estíptico. El lápiz estíptico ayuda a cauterizar y cicatrizar la piel en caso de que llegue a ser lastimado. El lápiz estíptico. Ayuda a cauterizar y cicatrizar la piel en caso de que llegue a ser lastimado. Es astringente. Normalmente se utiliza cuando la piel se lastima por usar limas o tril para pulir y remover el gel. Acrílico de las uñas. Otra. Hiperhidrosis. Es la sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio. Hiperhidrosis. Es la sudoración anormal y excesivo que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!